Decirles que la línea de trabajo en la que estamos en acción en este momento es la de buscar las mejores personas para los cargos en los ministerios. Afortunadamente, sin la presión que pueda significar una distribución de espacios de poder. Este objetivo tiene que ver con personas que representen al conjunto de la sociedad y que sean capaces de expresar las demandas de lo que ha sido, yo diría, un mensaje del país al gobierno en varios sentidos. Uno de ellos es terminar con la lógica de la repartija, terminar con la lógica del cuotero. En cuanto se refiere a la administración pública, sí hemos predicado que la acción de un gobierno no debe comenzar por barrer para poner a su gente. Afortunadamente, yo no tengo mi gente y ese es un gran elemento, es que debemos trabajar sobre la estabilidad. Y en la medida en que los funcionarios cumplan su trabajo adecuadamente, no habrán cambios fundamentales, salvo obviamente en la CUP. Presidente, buenas noches. Quería consultarle ayer en su discurso, hoy habló sobre la institucionalización y fortalecer algunas instituciones del Estado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con impuestos internos, con el Servicio Nacional de Caminos, con la aduana nacional fundamentalmente, que si bien se han institucionalizado, pero no están respondiendo como se esperaba, Presidente? Desde la Vicepresidencia yo he trabajado fuertemente en la defensa de la institucionalización, precisamente de las entidades que usted menciona. Yo creo que los equipos que están dirigiendo estas tres instituciones han hecho un trabajo en términos generales adecuado. Los problemas que se han generado, particularmente en el caso de Caminos, han sido problemas que estaban vinculados a denuncias de corrupción y a tensiones internas que espero que sean resueltas, particularmente en el directorio del Servicio Nacional de Caminos. Pero la cabeza del Servicio Nacional de Caminos goza de mi confianza, como las cabezas de aduana tienen que resolverse y en impuestos internos, quien ha estado al mando de impuestos internos goza también de mi confianza. Presidente, buenas noches. Uno de los hechos, uno de los acontecimientos que pasó el fin de semana anterior fue precisamente apuntó a las Fuerzas Armadas. Ayer tengo entendido que el alto mando militar estaba invitado al acto de su posesión, pero no fueron. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Cuándo va a cambiarse ese alto mando militar y policial? Si es que está pensado en eso o en qué tiempo más o menos se va a determinar esa posibilidad. Estamos en un momento muy importante, en un momento de transición y en un momento en el que debemos mostrar nuestra voluntad de defender la institucionalidad en todo el ámbito del Estado y la lógica inicial en relación a las Fuerzas Armadas es la permanencia del alto mando en función de la institucionalidad en tanto los temas que tenemos que debatir los bolivianos sobre los acontecimientos que han ocurrido sean parte de un escenario de investigación y sean parte de un escenario de trabajo. Creo que es fundamental que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este momento se mantengan unidas y mantengan una lógica de preservación institucional. Señor Presidente, buenas noches. Tras el repliegue de los sectores que protagonizaron todas las movilizaciones, estamos hablando de la COB, la CESUD, se ve, la COR del alto, bueno, ellos insisten en un diálogo con su autoridad. ¿Cómo se va a encarar este proceso de diálogo y en qué medida se va a lograr atender sus demandas? Tenemos la necesidad de un proceso de acomodamiento del gobierno y de un proceso de pacificación global del país. Si esta primera fase no termina adecuadamente, es muy difícil que podamos ir hacia adelante. Y creo que es fundamental que los sectores sociales entiendan que parte del compromiso mutuo de este pacto que el presidente hace con el país es que vayamos a descomprimir la situación social, levantemos las medidas de presión en el marco del compromiso mayor, porque los conflictos fundamentales que vivió Bolivia estaban referidos a uno o dos puntos a los que creo haber respondido con absoluta claridad referidos al GAS y referidos a la Asamblea Constituyente. Y en consecuencia debiéramos trabajar a partir de esa pacificación y a partir de esa descomprensión de aquí en adelante en función ya de las peticiones, de los pliegos específicos que cada sector tiene sobre un escenario que también he mencionado con mucha claridad. Estamos atravesando una crisis muy seria en la economía, tenemos un problema de déficit fiscal muy alto y por lo tanto tenemos un tesoro con muy pocas posibilidades de responder a demandas que tengan que ver, como es lo frecuente, en aspectos económicos. Entonces, este es un momento de sacrificio que obviamente el pueblo dará en la medida en que nosotros seamos capaces de dar una señal de austeridad de nuestra parte. Presidente, buenas noches. Quería saber si usted ya se ha reunido con Jaime Solares o es que usted va a plantear una reunión con él. Hemos tenido oportunidad de reunirnos esta tarde, ha venido a Palacio de Gobierno con el equipo de dirigentes que lo acompañan y hemos tenido una conversación útil, positiva. Él ha mostrado una actitud de comprensión que espero va a traducir en la voluntad y en la acción. Él ha entendido el momento que estamos viviendo, ha ratificado sus demandas básicas en el tema del gas y en el tema de la Asamblea Constituyente y me ha dicho que también hay un conjunto de demandas que él espera que el gobierno pueda atender. Pero yo entiendo, por la naturaleza de la conversación, que su voluntad es cooperar, ayudar a este proceso de paz que estamos construyendo y que tiene que ser fundamental para que el país se ponga en acción a partir del día. Don Carlos, usted habló de justicia en el caso de las víctimas del alto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Investigar al expresidente Gonzalo Sánchez de Rosada? ¿Cómo encarar este proceso para lograr justicia para esas personas, para esas familias que están clamándola? Los mecanismos que el Estado boliviano tiene para la administración de justicia y para administrarla en este caso particular son los mecanismos que tienen que actuar con absoluta claridad. En el caso de que se considerase una responsabilidad del expresidente, esta es una decisión que deberá debatir el Congreso Nacional y decidir el Congreso Nacional. En otros ámbitos tiene que trabajarse en el nivel de la justicia ordinario. Yo quiero que en este tema me permitan un análisis en función del nuevo equipo de gobierno que pudiera plantear una respuesta de nuestra parte, pero en un elemento inicial que no debe modificarse, que es los escenarios de administración de justicia en los niveles que corresponden. Presidente, buenas noches. Canal 5 Bolivisión. Hablando de sus colaboradores que el día de mañana a las 6, tenemos entendido, serán posesionados por su persona, ¿no es perjudicial que tal vez esté manejando el nombre de algunas personas que tienen un pasado político, por ejemplo el caso de Miguel Urioste, que se maneja como un posible ministro suyo, perteneció al MBL, se me ocurre también el nombre de Cariaga también, ¿no es perjudicial tomando en cuenta que su mensaje de ayer hablaba de una despartidización de su equipo de colaboradores? Absolutamente de acuerdo, es muy perjudicial el que se esté especulando con nombres que eventualmente podrían formar parte del gabinete. Yo tomo plena conciencia de lo que el país está esperando y espero responder a esas demandas y yo lamento que se manejen nombres, pero es parte del trabajo que hacen ustedes, se comenta, se rumorea, eso no le hace bien a las personas mencionadas ni le hace bien a la expectativa, pero no puedo hacer nada para evitar. Buenas noches, señor presidente, soy prevista de la razón. Dos consultas, por favor. ¿Es difícil conseguir gente notable para su gabinete que no tenga militancia política? Y segundo, ¿cuál debe ser, según usted, el perfil que deban tener los ministros de Defensa y de Gobierno? Es difícil por muchas razones, no solamente por el tema de la militancia partidaria, porque debo decirles con claridad que hay personalidades de gran respeto y de gran transparencia que son militantes de partidos y que han ocupado cargos de ministros y que en el momento actual no puedo tomar en consideración precisamente por esas circunstancias. Segundo, porque en un momento tan complicado como está viviendo el país no es fácil convencer a personas que tienen un trabajo, que tienen ya responsabilidades asumidas, que les va bien, que son exitosos, y entrar en un gobierno que tiene que afrontar un desafío del tamaño que tenemos que afrontar. Pero también creo, y este es el trabajo que estamos haciendo, que hay una disposición de personas de muy buen nivel, de gran categoría, que no han militado o que no han tenido una larga experiencia, o que si la han tenido están libres de toda sospecha y a la vez que tienen un compromiso patriótico con el país. En cuanto se refiere al ministro de Gobierno y al ministro de Defensa, creo que en el tema del Ministerio de Defensa, si hablo de institucionalidad, debiéramos pensar en un ministro que nazca de las propias Fuerzas Armadas. Y en el caso del ministro de Gobierno, un perfil que muestre claramente una voluntad distinta de la represión como elemento fundamental. Obviamente el Ministerio de Gobierno, en algunas circunstancias, tiene obligaciones de las de seguridad que pueden llevar a que esa palabra se aplique, pero no debiera ser la esencia y no debiera representar a esa persona un perfil de esa naturaleza. Quisiera insistir en este tema. En términos generales, ¿cuál va a ser el perfil de su gabinete? Mucha gente por ahí está temerosa de que usted se rodee de intelectuales, bohemios, pero sin alguna pericia dentro de la administración pública. Yo quería consultarle concretamente qué perfil va a tener su ministerio. Y bueno, algo adicional, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada? Lo de bohemios me ha gustado. Tiene atractivo, podría ser un parámetro, pero probablemente no va a ser un parámetro útil en el caso de la conformación del gabinete. Yo creo que es mejor que una especulación sobre lo que podría ocurrir, que el juicio que ustedes hagan y que haga la opinión pública se dé después de la posesión del gabinete, que ya va a definir el perfil. Yo creo que obviamente tenemos que buscar personas especializadas en el tema para el que han sido convocadas, personas con transparencia y con una hoja de vida intachable que permita dar credibilidad. En lo que se refiere a la pregunta suya, la última conversación que tuve con el expresidente Sánchez de Lozada se produjo el pasado domingo en la noche. Sí, presidente, para Radio Panamericana, por favor. Algunos analistas lo sitúan a usted en una especie de centro entre la demanda social de una población que haya manifestado su apoyo a su presidencia y entre aquel estilo de hacer política en relación a los partidos políticos tradicionales. Ellos han mencionado que para tener éxito en su gobierno tendrá que tener una serie de concesiones con ambas partes. ¿Cuál es su reflexión sobre este aspecto? Es el nudo del problema y es el secreto del fracaso o del éxito del gobierno. La capacidad que tengamos todos de situarnos en el lugar adecuado, de entender que un gobierno sin partidos políticos con apoyo parlamentario debe jugar a equilibrios que no transacciones o negociaciones entendidas en el viejo esquema. A equilibrios en los que legítimos intereses deben ser considerados tanto en las demandas sociales como en la visión de los partidos políticos. Si la visión de los partidos está en ese camino y si la visión de los partidos plantea racionalmente acuerdos de trabajo común que no hacen a la conformación del gobierno como tal o a la clásica concepción del cuoteo o de la repartija de espacios de poder, creo que es posible. Pero no se les escapa a ustedes que esa es la apuesta muy arriesgada en la que estamos, pero es la única posible. El país no podría aceptar hoy día una conformación de un gabinete con partidos políticos. No lo podría aceptar porque hay un desgaste muy fuerte de los partidos y yo creo que la mejor apuesta para los partidos es una reestructuración gracias a esta crisis. Ojalá que los partidos puedan sacar una elección positiva porque algo que dije ayer me parece fundamental. No podemos concebir una democracia sin partidos políticos, sin organizaciones que representan corrientes de opinión, corrientes de ideología. Ustedes pueden llamar grupos ciudadanos o partidos políticos pero son estructuras que forman parte de la administración de poder conseguidas por los niños de la actual constitución. Por lo tanto, es un escenario en el que debemos buscar un centro en el mejor sentido de la palabra. No un centro por el equilibrio de no estar ni con unos ni con otros, no un centro tibio, sino un centro que represente de la manera más amplia posible al conjunto de nuestra sociedad. Presidente, una última pregunta de infancia. Ayer, usted no le dio al asunto de la coca. Usualmente, los Podemos o los presidentes que asumen la responsabilidad de forma de lo que siente hacen esa conceptualización o plantean su propósito respecto a la hoja de coca. ¿Cuál ha sido, qué implicancia tiene el no haber planteado ese asunto ayer en su discurso? He tenido que escoger los temas más candentes, los temas más cruciales que estábamos afrontando y que estamos afrontando en el momento actual. La coca es un tema de preocupación de todos y es un tema de preocupación permanente y es un desafío del país. Hay una política que no ha variado en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico y al tema de la coca desde 1988. Es una política que tiene que resolverse en negociación con los productores de coca pero en cumplimiento de la ley. En cumplimiento de la ley. Tenemos varios desafíos allí, tenemos que trabajar y estábamos en una negociación en el gobierno del presidente Sánchez de los Hadas sobre el escenario de un inventario, sobre el tema de si era posible plantear un cato o medio cato de coca. Son temas que están en el aire. Yo no quiero definir una posición pero sí creo que es un tema del que tenemos que hablar prontamente. Ese es un tema que una vez que hayamos arrancado y hayamos logrado una estabilidad en el funcionamiento del país tenemos que encarar todos y las partes interesadas sobre todo. Muchísimas gracias.